A mí personalmente hubo una persona que realmente me cambió la forma de mirar la medicina y la oncología. Yo venía ya pensando que la forma en que explicamos el cáncer ya no, había muchas cosas que no podía explicar, pero Guillermo fue un paciente que yo vi en Fundaleo, Fundaleo es una fundación en Buenos Aires que se dedica al tratamiento de leucemias y linfomas y ahí me invitaron a formar el equipo de medicina integrativa para pacientes internados y visitábamos cada día a los pacientes, son pacientes que por ahí entraban con una leucemia aguda y estaban internados dos, tres, cuatro semanas en una habitación cerrada, sin posibilidad de salir, con pocos estímulos totalmente provistos de su lugar, de sus olores, de su ropa, de su comida, en una situación y sometidos a una quimioterapia muy fuerte, o sea, personas que están bajo un shock entre el diagnóstico, el tratamiento y estar completamente despojados de todo lo que tenían hasta el día anterior, digamos. Y Guillermo era un paciente de 35 años aproximadamente, bastante reservado, pero que fue contándonos la historia de él a medida que lo íbamos viendo un día y otro. Cada día que lo veíamos les hacíamos hacer meditaciones, había una reflexóloga que le asistía en reflexología, había dos musicoterapeutas que trabajaban con ellos a través de la música. Tratábamos de propiciar un espacio de tiempo cada día para que ellos pudiesen primero conectar con ellos mismos, inducir lo que es la respuesta de relajación, que es contraria a lo que es la respuesta del estrés, para poder equilibrar dentro de ellos y también propiciar un momento de conexión y de despliegue más a nivel espiritual y de conexión con lo que era importante para su vida, que obviamente no era tan fácil en ese contexto. Bueno, Guillermo nos contó la historia de cómo él era el segundo hijo de una familia y que su primer hermanito, que había sido dos años mayor que él, había tenido leucemia, fue tratado y se murió mientras Guillermo estaba en la panza de su madre. O sea que, se pueden imaginar que toda la tristeza de la madre de Guillermo, teniendo al primer hijito enfermo y luego falleciendo, todo ese estrés emocional que pasó esa mujer, bueno, Guillermo estaba dentro de la panza. Así que también lo vivió de alguna forma. Guillermo nació con una anemia congénita que no necesitó tratamiento, hasta lo que él dice que es el periodo más estresante de su vida, que fue cuando se estaba por recibir en Ciencias Económicas, y estaba rindiendo los finales, y para él eso fue uno de los momentos más estresantes. Ahí la anemia se recrudeció y tuvo que empezar tratamiento con eritropoyetina, pero estuvo bien durante varios años, sin problemas, hasta que un día, él había organizado un asado con unos amigos, en un campo, en un lugar que habían alquilado, se había olvidado algo en la casa, le pide a la madre si no puede ir a buscarle algo a la casa, la madre se lleva el auto de él, choca, tiene un accidente, la internan y a los pocos días fallece. A las cuatro semanas a él lo diagnostican con leucemia aguda. O sea, para mí este caso fue muy fuerte de ver la sincronicidad de eventos, y me hizo obviamente pensar o buscar cuál podría ser la relación entre lo emocional y lo biológico. Obviamente buscando en la literatura, uno ahora, el día de hoy, ya encontramos un montón de artículos científicos que explican cómo los traumas en la vida intrauterina y en la edad temprana nos dejan condicionados y vulnerables para desarrollar enfermedades en la vida humana. Pueden dejarnos, como dijo Margarita, todas estas cosas también pueden ser revertidas, pero pueden dejarnos vulnerables para desarrollar enfermedades en la vida humana. Ahora ya sabemos que no son sólo los traumas de la infancia, sino los traumas después a lo largo de nuestra vida, y también aquellos traumas, por ahí microtraumas, más pequeños que no son visibles, pero que nos están estresando a lo largo de la vida. Y cómo nos van dejando, despojando de nuestros recursos, de nuestras herramientas, dejándonos vulnerables para que en algún momento, con algún estresor más importante, podamos, podamos, suframos una enfermedad. Esto de las adversidades, bueno, de la infancia, que dejan una sombra muy larga. ¡Gracias!